Hola, ¿qué tal? En este video les quiero mostrar que la aplicación de Apple Pay, o sea, la función que tenemos de poder vincular una tarjeta de crédito o débito con nuestro iPhone e ir a pagar en las terminales que tienen contacto, ya está disponible en Argentina. Estuve mirando muchos Twitter de, ¿cómo se llama? De empresa de información, diario, noticias, y la información estaba muy cruzada. Entonces, lo importante es buscar, la pregunta es, ¿con qué banco y con qué tarjetas funciona? Bueno, me fui a la página, al creador de esto, que es Apple. Yo acá en pantalla les voy a dejar la dirección, también se la voy a dejar en la descripción, porque todo esto puede ir cambiando. En el día de hoy dice, podés agregar tarjetas de crédito y débito Mastercard y Visa elegibles que estén emitidas en Argentina. Y nos dice que los bancos son Banco Galicia, Banco Macro, Banco Patagonia, BBBA Argentina, Brubank y el Banco ICBC. Acá les mostré la captura y abajo en el link les dejo el link de esta información para poder hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ustedes van a abrir la aplicación Wallet en su teléfono. Listo. Una vez que abran la aplicación Wallet, que viene, no hay que descargarla del Apple Store, ya viene en todos los teléfonos, busquen Wallet, agregar tarjeta de débito y de crédito. Yo tengo una tarjeta de débito acá de Banco Galicia. Obviamente, esto le puse para que ustedes no vean los datos. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Yo lo que debería hacer ahora es escanearla. Entonces, vamos a poner Continuar. Agregue la tarjeta. Bueno, yo ahí acabo de escanear la tarjeta de débito de Banco Galicia y me sale todos los términos y condiciones. Así que en este momento le voy a dar a CEP. Acá está agregando la tarjeta. Me da todos los datos. Nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento. Y ahora fíjense que me dice verificación de la tarjeta de banca. Elige cómo verificar tu tarjeta Apple Pay. Llamar a Banco Galicia. A ver, vamos a ver qué es. Tengo opción, configurar, completar verificación después o siguiente. Voy a ponerle siguiente. Acá me dice dónde puedo usar, en qué tipo de máquinas. Este loguito es el de Contactless. Siempre que veamos una terminal que tenga el loguito de Contactless, significa que puedo. Presiona dos veces el botón lateral para autentificar el Face ID y acercar al dispositivo lector. A ver, Continuar. Y me dice que tengo que hacer la verificación obligatoria. Vamos a ponerle llamar a Banco Galicia. Bueno, continúo acá. Si se fijan la hora, pueden ir viendo el tiempo que estoy tardando. Fíjense la hora del teléfono, el tiempo que estoy cargando en activar esto. Bueno, llamé a Galicia, al Banco Galicia, y desde ahí no se activa. Hay que llamar a Banelco. Y cuando llaman a Banelco, se van, creo que opción 9, opción 5. Les voy a dejar en descripción el teléfono de Banelco. Hay que llamar a Banelco. Le van a hacer 1.500 preguntas de seguridad. Y después que pasan todas las preguntas de seguridad, que le van a preguntar de todo, solo la aplicación se puso así. Así que ahora lo que me quedaría es directamente ir a un comercio que tenga el símbolo de Apple Pay, que yo estoy acá en Argentina, sino buscar una terminal que tenga contacts y probarlo. Bueno, que es lo que debería hacer ahora. Bueno, en este momento me estoy yendo a buscar un local que tenga el Contlex, el elemento de contacto. A ver si el Apple Pay funciona. Así que ya continuamos. Bueno, me fui hasta el famoso local de la M Dorada, que es un local así de última generación, a ver si me funciona. Pese que en la puerta tenemos el loguito de contactless, fíjense, que dice visa, acercá y pagá, dice eso. Cuando llego al local, en este lugar no funcionó. Yo creo que es que la empleada no sabía utilizar el sistema. Simplemente eso porque estaba como apurada, el local estaba lleno de gente y me explicó, no, únicamente se pueden pagar con tarjetas que tienen el chip, el contactless no funciona con otra cosa. Y me fui a otro local de la zona, un local así que vende cosas muy ricas y me encontré el local vacío, con muy buenos productos y lo bueno es que había un empleado con muy, muy buena onda. Al estar el local vacío le pregunté, che, ¿puedo pagar con contactless? Me dijo, no sé. Bueno, listo, elegí un helado, elegí un dulce de leche y cuando pagué se apoya el teléfono. Pero, obviamente, el teléfono tiene que hacer reconocimiento con el Face ID, se toca el botón de la derecha dos veces y fíjense que la operación con un postnet normal sale totalmente aprobada como lo pueden estar viendo en pantalla en este momento. Así que Apple Pay funciona. Bueno, fíjense, luego que terminan la operación, les aparece, esto está muy bueno, aparece la operación. Obviamente, esta es la tarjeta que tengo vinculada, aparece el nombre del Comerrocio, no sé por qué se llama Pumelo Travel, y está bueno porque aparece la operación, la hora que la realicé, reportar información incorrecta que fue hecha con mi tarjeta Visa y aparte tengo el comprobante que me dio el postnet, que me dio el postnet como comprobante de esto. Bueno, el video llegó hasta acá. Espero que les haya servido y que me digan si les funciona, si pueden asociar su tarjeta y toda información que a ustedes les parezca que sirve para este video la ponen en los comentarios y todo lo que a mí me parezca que sirve para el video lo pongo en la descripción. Un saludo a todos.